continuamos este viernes este sábado perdón sábado 15 de julio 23 en pedaleando por la vida pegando por la salud desde el parque venezuela como una 20 hacia atrás hacia adelante vamos de maduro igual hay que entonces el otro de indian people en la mañana mediodía en la tarde de la noche cuando tengas tiempo cinco días 15 minutos de ejercicio que hagamos diariamente nos ayuda a mantener nuestro cuerpo nuestra mente saludable mole duro 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 duro